Lo que pretendemos es contener la demanda en el lugar de origen y para eso este tema de bienes de capital que se ha hecho la compra con fondos propios del hospital, tanto el presupuesto como de lo autogestionado no hace más que ratificar el rumbo que pretendemos con el tema de pensar de que Perico, con toda su zona de influencia pueda tener las necesidades satisfechas. En un año y seis meses de gestión estamos trabajando para recategorizar este hospital que no se resuelve de la noche a la mañana. También le pedí al ministro que vayamos en este semestre que viene comprando el tomógrafo para Perico. Con eso yo creo que cuando terminemos eso vamos a tener un hospital en serio acá con todo tipo de prestación para que la gente se atienda acá, no tenga que ir al Pablo Soria, no tenga que ir al San Roque, a los hospitales de la capital o al materno infantil. Así que como concentrar toda la atención de la región acá. Creo que no hay argumentos ya para que el Estado provincial ponga todos los recursos. Estamos desarrollando todo tipo de proyectos en el Pongo, que es un legado que todos los recursos de la producción del Pongo tienen que venir al hospital. Así que estamos con el parque industrial, zona franca, planta de batería de litio, otras inversiones que se van a hacer ahí. Así que bueno, arrancamos con este primer paso, luego vamos a inaugurar los otros consultorios y ya ponemos en marcha el tema de los consultorios y todo el equipamiento para cirugía. Tenemos ya el relevamiento hecho por los bioingenieros, vamos a llamar a la fábrica y a los representantes oficiales del tomógrafo para producir el arreglo. Y como bien dijo el gobernador, dentro de nuestro plan estratégico estaba tanto para este año como para el año que viene poner en quirófanos en Humahuaca, que el de Humahuaca va a estar en agosto, Dios mediante, y en Perico. Y en Perico aparte, como está el aeropuerto y están las obras del nuevo aeropuerto de Jujuy, necesitamos tener un tomógrafo computado para todo lo que sean las emergencias. Está acá presente el Gastón Morales, presidente de Canava, que el directorio de Canava, Sociedad del Estado, ha tomado la definición y la decisión de adelantar una inversión que estaba prevista para este año. Este año consiste en la compra de un tomógrafo para el hospital Zavala de la ciudad de Perico. Le di la orden al ministro, a los dos ministros de Salud e Infraestructura, que licitemos de inmediato también el quirófano y la terapia para Perico y que terminemos con la maternidad de Alto Comedero. De inmediato empecemos las obras. Pero estas tres obras, el Hospital del Libertador General San Martín Nuevo, el quirófano y terapia de Perico y la finalización de la obra de la maternidad de Alto Comedero, quiero que se hagan de inmediato, así que ya están dadas las instrucciones. Entonces, se ha hablado tanto de la parte política, promesas, compromisos, proyectos, pero nunca se hizo realidad. Me han venido mintiendo durante largo tiempo y es una falta de respeto de la parte de la gente que estuvo en el gobierno y de lo que está en el gobierno actual. Por supuesto, David, lo venimos diciendo desde años, la necesidad del gobierno provincial lo sabe. Por ahí de repente, no sé si ponerme triste o ponerme contento, porque ya nos dijeron hace cuántos años que íbamos a tener el quirófano, que íbamos a tener también una sala de terapia intensiva, ¿por qué no podemos tenerlo? Está pasando el tema de que iban a traer un tomóborso que estaba en la Tupac, que iba a traer para nuestro hospital, pero fue un anuncio, el mismo anuncio que hizo hace poquito el gobernador. No nos sirve, no vivimos de anuncio los periqueños. Queremos que las obras lleguen para nuestro hospital, porque no queremos que gente inocente muera injustamente. Al no tener los recursos en nuestro hospital, la gente lo padece y lo padece y la gente está sufriendo mucho este tema, el tema de la salud acá en Perico. Sí, es lamentable lo que está pasando en Perico. Seguimos con esas promesas de los grandes políticos, del tomógrafo, el segundo tomógrafo, pero queremos realidades en Perico. No queremos una salita de derivación que viene pasando hace años. Cada vez que viene campaña, vienen sus promesas y promesas y promesas, pero en la realidad no hay nada cierto. Y eso es lo que duele, conmueve a todo el pueblo de Perico, quien te habla, un ciudadano más, un padre con muchos hijos. Entonces, quizás, bueno, tengo la posibilidad de vivir acá en Perico, pero la gente que viene del interior, la gente que viene de las zonas rurales, que tienen que venir al hospital de Perico creyendo que está la solución y de acá le hacen las derivaciones a Jujuy. Es muy trágico, es muy lamentable lo que está pasando en Perico. La vez que pude necesitar el hospital, la atención no es muy buena, que digamos. Falta más atención. Y aparte, si no hay atención, no hay insumo, no hay cosas, porque no están haciendo respetar lo que se dejó para Perico. Todos sabemos del convenio que hubo entre lo que le corresponde a Perico para invertir en el hospital.